Yo quiero ser grande ya, yo quiero ser grande ya, quiero hacer cosas que los grandes hacen ya. Tal vez podría manejar un auto real, si fuera grande sería una estrella de fútbol. Yo iría a un gran carnaval, me divertiría más, comería sin parar, tarde me iría a dormir, yo quiero ser grande ya. ¿Pero saben qué? El ser pequeño también es bueno. Ser pequeño está bien, que más vaya creceré, cosas hay que puedo hacer, que hago antes de crecer. En mi triciclo andar, iré en los hombros de papá, muy pequeño yo soy y juego bajo el sillón. No paro de jugar, mis amigos siempre están, ser pequeño está bien. Bien, ¿saben qué? Ser grande puede esperar. No más ruedas de seguridad. ¿Qué haces, papi? Voy a lavar las ventanas, Caillou. ¿Te ayudo? Sí, claro. Caillou cayó. Esto es demasiado grande para ti, Caillou. Ten, ¿por qué no me ayudas con esto? Yo llevo lo demás. Está bien. Listo, ya están limpias. Hicimos un buen trabajo, ¿verdad, papi? Claro que sí. Gracias por ayudar, Caillou. Este triciclo se está haciendo más chiquito o mi nena está creciendo. Ven. ¡Sí! ¡Rosy, niña grande! ¡Mírame, papi! Tú estás creciendo también. Hola, Caillou. ¿Quieres dar una vuelta? ¿Puedo ir? Sí. ¿Puedo ir yo también, Sara? Yo ya estoy listo. ¡Vámonos! Ese es el triciclo de Rosie. Tú tienes tu bici, papi. Caillou estaba molesto porque sus ruedas de seguridad lo retrasaban. Papi, ¿puedo tratar sin las ruedas de seguridad, como Sara? ¿Crees que estás listo para intentarlo sin esas ruedas? Quiero intentarlo, ¿sí? Yo anduve con las ruedas de seguridad mucho tiempo, Caillou. Y apenas me las quité hace poco. Yo ya soy un niño grande. No creo necesitar ya esas ruedas. Está bien. Vamos a intentarlo. Pero vas a tener que practicar y ser muy valiente. El cambio a dos ruedas no es fácil. ¿Podemos regresar y quitárselas ahora? ¿Y por qué no? Caillou imaginó que estaba compitiendo sin sus ruedas de seguridad y que lo hacía con adultos. Caillou, ¿a dónde vas? Ibas tan rápido que perdiste el camino. Es por aquel lado. ¡Vamos, Caillou! ¡Ánimo, Caillou! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! Ay, papi, por favor, no me sueltes. Tal vez debamos parar un rato y seguir más tarde. Yo no estoy cansado. Mami, mira esto. ¡Ay! ¡Caillou! No entendía por qué no podía andar en su vida. Y sí, sin las ruedas de seguridad. Creo que mi bicicleta está cansada. Ven, Rosie. Vamos a cambiarte esa ropa mojada. Caillou, ¿puedes ayudar a Rosie con los zapatos mientras yo contesto? Está bien, Rosie. No, yo lo hago, Caillou. Ese no va ahí, Rosie. Yo lo hago. Ese zapato no va en ese pie. Déjame ayudarte. No, yo lo hago. Soy niña grande. Rosie cayó. Parece que algo no está bien aquí, hija. Déjame ver. Andar sin ruedas de seguridad es difícil, ¿verdad? ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque aún no estás listo, hijo. ¿Como Rosie con sus zapatos? Sí. Algún día ella podrá ponerse sola sus zapatos y tú podrás andar en bicicleta por todo el vecindario. Ya verás. Tal vez debería usar las ruedas de seguridad por más tiempo, ¿verdad? Creo que es muy buena idea. Porque, ¿sabes qué? Hay un tiempo para cada cosa. Hola, Caillou. ¿Quieres ir a dar una vuelta? Pero no puedo alcanzarte. Descuida. Esta vez no voy en bici. Estoy aprendiendo a patinar. Así que no iré rápido. No te preocupes, Sara. Ni yo. ¿De qué te estás riendo? Necesitas ruedas de seguridad, papi. Vas muy rápido. Creo que tienes razón, Caillou. ¡Oh! ¡Oh! Caillou y su familia estaban cenando. Todos estaban comiendo. Todos excepto Rosie. Por favor, termina tu cena, hija. ¿Qué pasa, Rosie? Mira, Rosie. Ya terminé. No has comido nada. Rosie, no hambre. ¡Ah! Pero el espagueti es rico. ¡Mmm! Caillou se preguntaba por qué su hermana estaba de mal humor. Y la mamá y el papá vieron al pájaro bebé mover las alas y volar solito. Y pensaron que el pájaro bebé iba a ser un gran muchacho. Es decir, un gran pájaro. ¡Se acabó! Fue un cuento muy bonito, Caillou. Muchas gracias. ¡Tui, tui! Mira, papi. Soy un bebé pájaro. ¡Tui, tui! Y yo soy el papá pájaro que baja a tomar al pajarito y lo lleva a su nido. ¡Otra vez! ¡Ah, ah! Ya es hora de que el pájaro bebé se duerma. Ah, yo quería contarte otro cuento. ¿Puedes contarme otro cuento? ¿En serio? Claro. Mañana en la noche. ¿Qué tiene Rosie? Sigue llorando y no se comió su espagueti. Va a estar bien. Le están creciendo los dientes y eso duele un poco. Mis dientes no duelen. No, pero cuando eras pequeño como Rosie, sí. ¿Ah, sí? Sí. Yo podría consolar a Rosie. Tal vez puedas ayudar, Caillou. Ve si puedes hacer que se duerma. Muy bien. A Caillou no le gustaba oír llorar a su hermanita. Él quería hacer que se sintiera mejor. Caillou. Shh, Rosie. ¿No te puedes dormir? Trata de cerrar los ojos. Caillou trató de pensar en qué haría su mamá. ¿Quieres que te cante una canción? Caillou canta. Duérmete, Rosie. Duérmete ya. Que ya es de noche y hay que dormir. Si te duele un diente, mañana estará mejor. Así que duérmete, Rosie. Duérmete ya. Caillou estaba orgulloso de su canción, pero Rosie no se había dormido. ¡Canta más! No, Rosie. Ya te tienes que dormir. Entonces tuvo otra idea. Un momento, Rosie. Caillou pensó que un juguete especial ayudaría a su hermanita a dormir. Solo tenía que hallar el correcto. Este es mi favorito. Ven, Rosie. Te presto mi camión de bomberos. ¡No! Está bien, mami. Fue mi camión de bomberos. Ah, Gilbert. Eras tú. Ven a acostarte con Rosie. ¿Ves? Gilbert se va a dormir. Y tú tienes que dormir también, ¿sí? Rosie quiere conejito. Está bien, Rosie. Pero no podía hallar al conejito. No encuentro al conejito. Pero aquí está tu cangurito. ¡No! De repente, recordó en dónde había visto al conejito. Ahora regreso. ¡Gilbert! El conejito de Rosie. ¡Gilbert! Sí, gracias, Gilbert. ¡Gilbert! ¡Conejito! Voy a contarte un cuento que te ayudará a dormir. Mmm, vamos a ver. ¡Ajá! Un día, Rosie y Caillou fueron a la feria y se subieron a un gran carrusel en un canguro. ¡Cancurito! ¡Cancurito! El canguro llevó a Rosie y a Caillou por toda la feria. Y luego el canguro saltó muy, muy alto. ¡Mira, Rosie! ¡Volamos como pájaros! ¡Rosie y Caillou, vuelan! Volar en el cielo fue muy divertido. Y volaron hasta llegar a las estrellas. ¡Ay! ¡Brillan! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Bonito! Rosie se estaba cansando. Así que el canguro se los llevó a casa. Rosie y Caillou le dijeron adiós a su nuevo amigo canguro. Y se fueron a la cama. Fin. A Caillou le dio gusto haber ayudado a Rosie a dormir. Y él tenía mucho sueño también. Buenas noches, Rosie. Dulces sueños. Buenas noches, hermano Caillou. Caillou el bombero. ¡Grow! ¡Guau! 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 ¡Alto! ¡Yo soy un semáforo! ¡Sigan! ¿Puedo usar tu casco, Caillou? Pero yo lo quiero usar. Atención. Es hora de ordenar, niños. Ya está por llegar nuestro visitante especial. Caillou se sentía mal por no dejar a Leo usar su casco. Pero él quería usarlo cuando llegara el invitado. ¡Es mío! ¡No, es mío! Yo lo tenía primero. Yo lo tenía primero. ¡Es mío! ¡Dámelo, Jason! ¡Que no, es mío! Y entonces Caillou recordó lo que la señorita Martin les había dicho sobre compartir y tomar turnos. Jason, ¿por qué no dejas que Jeffrey lo use un rato? ¡Leo, ven acá! Podemos tomar turnos. Yo uso mi casco un rato y luego lo usas tú, ¿sí? Está bien. Gracias, Caillou. Niños, ¿alguien sabe qué es un detector de humo? Un detector de humo suena para decirnos que hay humo en el aire. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si hay humo, significa que hay fuego en algún lado. ¡Exacto! Tenemos un detector de humo en nuestro salón. ¿Pueden hallarlo? No, no sé dónde está. No lo encuentro. El humo sube. Así que, ¿dónde debe estar el detector de humo? ¡Ahí está! ¡Está ya, Arti, Feli. ¡Bien hecho! Nuestro visitante está aquí. Todos sentados, por favor. Niños, díganle buenos días al jefe de bomberos. ¡Buenos días! ¡Hola, niños! Veo que ya tenemos a cuatro bomberos en la clase. Me gustan sus cascos. El mío es muy pesado. ¡Oh, perdón! Hoy vamos a practicar qué hay que hacer si hay un incendio en la escuela. ¿Alguien sabe cómo se le llama eso? ¡Un simulacro! ¡Sí! Antes que nada, los incendios no pasan muy seguido si tienen cuidado. Pero un incendio puede ser peligroso. Así que necesito que todos sepan qué hacer si hay uno. Hoy vamos a probar la alarma. Siempre que la oigan, deben dejar lo que están haciendo y salir de la escuela. Suena muy, muy... ¡Fuerte! ¿Quieren oír qué tan fuerte suena la alarma? ¡Sí! ¡Sí! ¡Listos! ¡Aquí viene! ¿Les pareció que eso fue fuerte? ¡Sí! Entonces ya oímos la alarma. Ahora necesito que salgan rápido y con mucho cuidado. ¿Podrían ayudarme nuestros cuatro bomberos? Kaiju quería ayudar al jefe de bomberos, pero recordó que Lio también quería usar el casco. Ven, Lio. Tú serás ayudante. ¡Gracias, Kaiju! Muy bien, Lio. Dame tu mano. Ahora todos dense la mano y enfila. ¡Es importante estar callados al salir! ¿Listos? ¡Andando! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Muy buen trabajo! Traje a un amigo que está ansioso por conocerlos a todos. ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Eso es el perro! Él es Sparky. Ven, Sparky. Te presento a mis amigos. ¿Quieren verlo hacer un truco? ¡Sí! ¡Sparky! ¡Habla! ¡Buen perro! Ahora, ¿quién quiere ser el primero en sentarse en el camión? ¿Puede venir Kaiju? ¡Claro! ¡Sí! Hay espacio para dos. ¡Es muy grande! ¿Quieren hacer sonar la sirena? ¡Sí, por favor! Prepárense, porque la sirena suena muy, muy fuerte. Tiene que avisarle a todos los autos que se hagan a un lado y dejen pasar al camión. ¿Listos? ¡Hazlo otra vez, Kaiju! ¡Es turno del lío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí vamos a nuestro camión rojo! ¡Fuera del camino! ¡Tenemos prisa! ¡Aaah! 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 ¡Ah! Parky, ¡habla! ¡Aaah! 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 ¿Quién quiere subir ahora? ¡Yo! Ten, Kaiju. Es tu turno. Te toca usarlo. Gracias, Lio. Yo también voy a ser bombero cuando sea grande. Kaiju pensó que él y su mejor amigo Lio harían un gran equipo de bomberos. ¡Ja, ja, ja! ¡Sparky! ¡Dame eso! Kaiju el Bombero ¡Oh, oh! ¡Es la alarma contra incendios! Kaiju está aquí y te salvará. Soy Kaiju, el gran bombero. Si ayudar quieres, la tendrás. Soy Kaiju, el gran bombero. Uso sombrero y ropa especial. Él sabe cómo una manguera usar. Manejo un gran camión y la sirena suena fuerte. Es Kaiju, el gran bombero. Saludo al pasar y mi mamá orgullosa está. Es Kaiju, el gran bombero. Hasta mi perro me acompañó. Un bombero es valiente, un bombero es feroz. Una alarma es importante. ¡Es verdad! Checa bien las baterías nuevas tienen que estar. Si hay fuego o humo, ¿ves? Sal de prisa, broma no es. Llama a un bombero de verdad. Llama a un bombero de verdad. ¡Ay, solo era el señor Kinko en su parrilla! ¡Ups! Lo siento, señor Kinko. Kaiju al rescate. ¿Adivina qué, Gilbert? Leo va a venir. Y le voy a enseñar el carrito que el abuelo me dio. Antes fue de mi papi. Lo tengo por aquí. ¡Aquí está! Gilbert, esa caja es para juguetes, no para gatos. Mi neca se esconde. ¡Te encontré! ¿Kaiju juega a escondidas? Ahora no, Rosie. Leo va a venir a jugar con los carritos. ¡Me escondo! ¡Rosie juega también! ¡Vroom! Ahora no, Rosie. ¡Rosie juega a los carritos! No, Rosie. Todavía no eres grande para jugar con carritos. ¡Rosie, grande! No así de grande. Tienes que ser grande como yo. ¡Rosie, ayuda a Kaiju! ¡Oh! ¡Rosie! A Kaiju, como a muchos hermanos mayores, no le gusta que su hermanita desordene sus juguetes. Ahora tengo que empezar otra vez. ¡Ya llegó Leo! ¡Kaiju! ¡Hola, Leo! ¿Sabes qué? Mi abuelo me dio un carrito que antes era de mi papá. ¡Guau! Y debe ser muy viejo. Ajá. Y tiene puertas que se abren. ¿Puedo verlo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Rosie! ¿Dónde están mis carritos? ¡Ojalá los encontremos! ¡Escondidos! ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! Creo que ya sé dónde están. Tenemos que rescatar esos carritos. ¡Será un gran trabajo! ¡Ya sé cómo podemos sacarlos! ¡Sígueme! ¡Aquí abajo, Leo! ¡Tú saque el otro! ¡Está atorado! ¡Yo te ayudo! ¡Hey! ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Me haces cosquillas! ¡Lo tengo! ¡El equipo de rescate ya está listo! ¡Escondidas! ¡Rosy juega también! ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Gilbert! ¡Listo! ¡Ahora ya podemos bajarlos! ¡Muy bien! ¡Engancha uno! ¡Listo! ¡El carrito que me dio el abuelo sigue perdido! ¡Igual que el amarillo y el de la raya negra! ¡Vamos a usar la grúa! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ya están a salvo! ¡Y este es el que era de mi papá! ¿A qué están jugando, niños? ¡Todos esos autos estaban atrapados en las rocas y los rescatamos! Eso fue mucho trabajo. Deben tener hambre. ¿Les gustaría comer algo? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Me parece bien! Mientras ustedes ordenan aquí, yo les haré un bocadillo. ¡Rum! 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 ¡Vamos a ver! Rescatar carritos es divertido. ¡Sí! ¡Me gusta sacarlos con grúa! ¡Rosie juega también! ¡Ahora no, Rosie! ¿Qué le haces a mi carrito, Rosie? ¿Rosie juega también? A Kaiju no le gustaba mucho que Rosie jugara con sus carritos. Pero entonces recordó lo divertido que había sido rescatarlos. ¿Quieres hacer otro rescate, Lio? ¡Sí! Rosie, ¿escondes mis carritos otra vez? ¡Rosie esconde carritos! Rosie puede ayudarnos con el rescate. Sí, ella puede usar el remolque. ¡Vamos, Lio! ¡Tenemos más rescates que hacer! Doblaje Copos de nieve ¡Que venga, que venga, que venga! Kaiju esperaba ansioso la primera nevada de invierno. Todas las mañanas deseaba que la nieve viniera. ¡Aún no llega! Kaiju sabía que tenía que esperar. Pero era tan difícil. Ya quería jugar en la nieve. ¡Aún no llega! Kaiju vigiló y esperó toda la mañana a que llegara la nieve. ¡Aún no llega! Paciencia, Kaiju. El pronóstico dijo que va a nevar hoy. Solo tienes que ser paciente. A veces, esperar por algo es lo más difícil de hacer. ¡Por favor, Gilbert! ¡Puedes hacerlo! ¡Salta, Gilbert! Kaiju quería enseñarle un truco a Gilbert. Pero Gilbert no estaba interesado. ¡Por favor, Gilbert! ¡Salta! ¡Acuéstate, Gilbert! ¡Acuéstate! ¡Quieto! ¡Gilbert! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué sucede, hijo? ¡Está nevando! ¡Está nevando! Me encantan los copos de nieve. ¿Me dejas salir a jugar? ¡Claro que sí, Kaiju! ¡Sí! Kaiju tenía mucha prisa por salir. ¡Alto ahí! Creo que si sales así, vas a caminar en círculos. ¡Caminaré como pato! ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Haré un muñeco de nieve! Creo que no hay suficiente nieve para eso. Kaiju sabía que mamá tenía razón. No había suficiente nieve para su muñeco. Pero sí para hacer ángeles de nieve. Kaiju comenzó a pensar en cómo haría su muñeco en cuanto hubiera suficiente nieve. Kaiju soñaba con hacer el muñeco de nieve más grande del mundo. ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Es muy grande! ¡Es muy bonito! ¿Verdad? ¡Guau! 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 ¡Hasta pronto! ¿De qué te ríes? Ah, hola, Sara. Haré el muñeco de nieve más grande del mundo. Pero tengo que esperar a que haya más nieve. Mira, sé atrapar copos de nieve. Mmm. Te apuesto a que atrapo más copos de nieve que tú. Ah. ¿Sabías que cada copo es diferente? Sí, yo los veo iguales. ¿Por qué son tan pequeños que no se nota? Espera aquí. Enseguida vuelvo. Caillou sabía qué necesitaban para ver cosas pequeñas. Trajiste una lupa. ¡Qué gran idea! Caen muy rápido. Caillou, rápido. Caillou no sabía cómo podrían ver los copos si se derretían tan rápido. Mira, se quedaron ahí. Todos son diferentes, es cierto. Te lo dije. Oye, ¿y si nosotros hacemos copos, Caillou? ¿Cómo? Ve, te enseñaré. En la escuela, Sara había aprendido a hacer copos de papel. Así que le enseñó a Caillou cómo hacerlos. Tomas una hoja blanca de papel y la doblas haciendo un cuadrado. Rosy juega también. Luego tomas las tijeras. Rosy, tijeras. No, Rosy. Tú eres pequeña. ¿Por qué no mejor dibujas unos copos? Rosy, dibuja. Estas tijeras son para niños grandes como Sara y yo. ¿Y ahora qué hago? Corta las esquinas con cuidado. Ahora, recorta las orillas y haz diferentes diseños. Luego, desdobla el papel y... ¡Tarán! 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 ¡Muy bien, Rosy! Caillou estaba muy orgulloso de su copo. Y entonces notó algo muy especial en él. Miren, son diferentes, igual que los verdaderos. Gilbert, mira, hicimos copos de nieve. ¡Mira esto, Sara! ¡Gilbert, salta! ¡Bien, Gilbert! Creo que después de todo, Caillou sí le enseñó un nuevo truco a Gilbert. Caillou tira y anota. A Caillou le encantaba patinar. En especial cuando iba muy, muy rápido. ¡Miren! ¡Voy muy rápido! ¡Guau! ¡Pareces un cohete! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! Caillou se acordaba de cuando le era tan difícil patinar como a su hermanita. Estaba muy orgulloso de lo bueno que era ahora. ¡Hola, Billy! ¡Hola, Caillou! A Caillou le encantaba ver a los chicos grandes jugar hockey. Patinaban tan rápido. Deseaba ser como ellos. ¿Qué opinas, campeón? ¿Fue suficiente? ¿Quieres chocolate caliente? Papi, ¿puedo jugar hockey? Bueno, no lo sé, Caillou. Yo ya soy un niño grande. Sé patinar bien. Y rápido como un cohete. Bueno, eso es cierto, hijo. Pero aún te falta para jugar en un equipo. Podría jugar con Billy. Pero antes pregúntale. ¡Billy! ¿Podría jugar hockey contigo alguna vez? Si no te importa. Claro. No jugamos en serio. Puedes jugar con nosotros cuando quieras. ¡Gracias, Billy! Bueno, creo que tendremos que comprarte tu equipo. ¿Un verdadero casca de hockey y guantes como Billy? Por supuesto. Y un bastón. No lo olvides. ¡Sí! Al día siguiente, papá llevó a Caillou a la tienda para comprar su equipo de hockey. Este es un equipo de segunda mano. Cuando a los niños les queda pequeño, su equipo lo cambian aquí por tallas mayores. ¡Mira, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy grande! Mira, pruébate este. Muy pequeño. ¡Es perfecto! No me duele, papi. ¡Qué bueno! Ven, pruébate estos. ¡Vámonos! Quiero enseñarle a mamí y a Rosie. Espera un momento. ¿No olvidas dos cosas muy importantes, hijo? Necesito un bastón y un disco. Papá encontró un bastón. Pero era demasiado largo para Caillou. El señor de la tienda lo cortó a la medida exacta. Caillou ya tenía todo lo que necesitaba para jugar hockey con Billy. Estaba tan emocionado. Y este es mi bastón de hockey. Y mis guantes y... ¡Ja, ja, ja! ¡Gilbert! Tú no cabes ahí. Muy lindos, Caillou. Puedes golpear mi cabeza y no me duele nada, Rosie. Tiene cabeza dura. ¡Ja, ja, ja! Al día siguiente, papá ayudó a Caillou a practicar algunos tiros. ¡Sí! Ese fue un buen tiro, Caillou. ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente, hijo! ¡Sí! ¡Excelente, hijo! Esa tarde, Caillou estaba impaciente por ir a la pista. Sabía que estaba listo para jugar con los niños grandes. Ten calma, Caillou. Recuerda que no es fácil jugar hockey. ¡Allá va, Caillou! ¡Oh! 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 Papá tenía razón. Era más difícil de lo que Caillou pensaba. Son muy buenos, ¿no crees? Y yo no soy bueno. Ya no quiero volver a jugar. ¡Hola, Kaiju! Creo que lo hiciste muy bien para ser tu primera vez. Recuerda que Billy y sus amigos lo han jugado mucho más tiempo que tú. Sí, es cierto. Ah, quiero darte algo. Esto era mío cuando era joven. ¡Guau! ¡Gracias, papi! Ahora te queda grande. Pero si sigues practicando, para cuando te quede, vas a poder jugar tan bien como Billy y sus amigos. ¿En serio? Por supuesto. Y yo conozco un buen lugar donde podrías practicar. A Kaiju le encantaba ir a casa de lío a patinar, porque tenía una pista de hielo en su patio trasero. ¡Ahora tú me lo pasas! A Kaiju le gustó practicar con su mejor amigo. Sabía que juntos podrían mejorar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lio tira y anota! ¡Con asistencia de Caillou! Esa noche, Caillou estaba cansado de tanto practicar. Pero se sentía feliz. Sabía que algún día, cuando el uniforme de papá le quedara bien, sería un gran jugador de hockey. ¡La práctica hace el maestro! No basta una vez, solo practica sin parar. Debes hacerlo una y otra vez, hasta que lo hagas bien. Yo recuerdo que, cuando aprendí a patinar, practiqué sin parar una y otra vez, hasta que yo lo logré. Solo practica y perfecto serás, solo practica y lo vas a lograr. Solo practica y hazlo otra vez, practica y mucho éxito vas a tener. Jugar fútbol es difícil, mucho esfuerzo has de hacer, lo haré. Solo practica una y otra vez y muy bien lo pasearás. Solo practica y perfecto serás, solo practica y lo vas a lograr. Solo practica y hazlo otra vez, practica y mucho éxito vas a tener. Practica y mucho éxito vas a tener. Caillou y el deslizador Esa mañana, Caillou estaba emocionado. Estaba ansioso por llegar a la escuela. Hoy tienes muchas ganas de ir a la escuela, Caillou. Hoy iremos a deslizarnos. ¿Ah? ¿Tienes que llevar tu deslizador? ¿Sí? Tomaré mi bólido espacial verde. Ay, Caillou. ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Ya tenemos que irnos. ¿Sabes dónde está mi deslizador? No estoy segura. No hemos salido a deslizarnos este año. Hay que buscarlo. Rápido. Mamá y Caillou buscaron en el sótano. Y buscaron bajo las escaleras. Hasta buscaron en el ático, pero no encontraron el deslizador de Caillou en ningún lado. Te aseguro que lo encontraremos esta noche. Pero lo necesito hoy. Lo siento, Caillou. Pero tenemos que irnos. Tal vez tengan deslizadores extra en la escuela. Caillou estaba triste por no tener su deslizador. No tienen deslizadores extra, Caillou, pero creo que alguien podrá compartir el suyo contigo. Adiós, hijo. Trata de sonreír. Te aseguro que te divertirás. Adiós, mami. Adiós, mami. Yo traigo galletas de chocolate. ¿Terminaste tu almuerzo? Sí. Bien. ¿Vienes conmigo un momento? ¿Y qué te parece? Es solo una caja vacía. Sí, es cierto. Pero me parece que tú podrías convertirla en otra cosa. ¿En qué? En un deslizador. ¿Un deslizador? Sí. Usamos cajas como deslizadores todo el tiempo. Y algunos son muy rápidos. ¿Podría decorarla un poco, señorita? Es una magnífica idea. Y de seguro tus amigos te ayudarán. Caillou pasó bastante tiempo decorando su deslizador. Quería que fuera algo muy especial. ¿Quieres que parezca un auto de carreras, Caillou? No. Quiero que se parezca a los trineos que vi en televisión. El verde es avanza. Está listo. Está sensacional. Sí. Y apuesto a que irá a cien mil por hora. ¡Zoom! Eso espero. Gracias por ayudarme a decorarlo. ¿Qué? No sé dónde hay más pintura. Si en el deslizador o en ustedes. Vengan todos a limpiarse. Ya casi nos vamos al parque. Cuando Caillou y sus amigos llegaron al parque, se divirtieron muchísimo jugando en la nieve. ¿Quién quiere ir a deslizarse? ¡Díganme! ¡Yo! ¡Ven, Caillou! ¿Qué estás esperando? ¿Y si mi deslizador no sirve? La maestra dijo que sí. ¡Ven! ¡Una carrera hasta la colina! ¿Todos están listos? ¿Listo? Listo. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Sí! 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 ¡Cuidado con el bólido! ¡Guau! El tuyo llegó más lejos. ¿Me prestas tu deslizador, Caillou? Yo ya quiero usarlo. ¡Claro! Todos pueden usarlo. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Caillou estaba orgulloso del deslizador que hizo. Y le dio gusto que fuera grande para compartirlo con todos sus amigos. ¡Montrar y contar! ¡Montrar y contar! Voy a usar muchos colores. ¡Mira mi auto! Yo hice un iglú. ¿Tú qué hiciste, Clementine? Hice un campo de flores. ¡Oh! Escúchenme, niños. Es hora de limpiar. ¡Sí! Haremos más cosas mañana. Y hablando de mañana, niños, la hora de limpiar. La actividad que haremos será mostrar y contar. ¡Sí! Sí, Caillou. Señorita Martin, ¿qué es mostrar y contar? Significa que todos traerán algo de casa para mostrar en clase. Y nos contarán por qué creen que es especial. ¿Puedo traer algo con lo que me gusta jugar? Claro que sí. Pueden traer lo que quieran. Yo ya sé qué voy a traer. ¿Vas a traer a tu león? No. Traeré otra cosa. Será una sorpresa. Yo también traeré una sorpresa. Caillou no sabía qué era lo que iba a llevar. Deseaba saber qué era lo que Leo y Clementine llevarían. Quería encontrar una sorpresa extra especial para llevar a mostrar y contar. ¡Rexy! No, no quiero llevar a Rexy. Todo el mundo lo conoce. ¡Rexy! Sería estupendo que Rexy fuera un dinosaurio de verdad. Sí, esperaba. Madre para animar a la CLW de la流g alone. Ten el que ver muy lindo. Nazis yowie freshman! VATCHY FORMING Rojo es Salto. Verde es Ziga. Ah україн jejuffo de la gala vend Viehy. ¡Mírenme! Señorita Martin, traje a mi dinosaurio a Rexy para mostrar y contar. ¡Ay, qué es eso! ¿Quieren pasear? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Es el mejor mostrar y contar de todo el mundo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Return! No, quiero algo que sea una sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, Caillou! ¿Qué es lo que están tramando? Quiero encontrar una sorpresa especial para llevar a mostrar y contar. ¡Sorpresa! ¿Por qué no escoges tres cosas si practicas mostrar y contar después de la cena? Tal vez eso te ayude a decidir. Caillou pensó que era una buena idea. Y fue a buscar a sus tres juguetes favoritos. Después de la cena, Caillou ensayó su mostrar y contar. Ese es Rexy. Es un dinosaurio. Tiene dientes grandes, pero no es malo. Es mi juguete favorito. La siguiente sorpresa es... ¡Mi cometa! Cuando llevo mi cometa al parque, vuela muy alto. ¡Los y cometa! La última sorpresa es mi camión. Me gusta porque la escalera sube. Y además, las luces se encienden. ¿Y cuál les gustó más? Pienso que los tres son muy especiales. Pero más Rexy, porque es un dinosaurio. Pero Rexy no sería una sorpresa para Leo. ¿Qué tal la cometa? Pero Caillou recordó que Clementine estaba con él cuando la hizo volar. No será una sorpresa para Clementine. Tal vez no, pero para todos los demás sí lo será. Bueno, ¿también tienes tu camión? Caillou no estaba seguro de qué llevar para mostrar y contar. Hijo, ¿por qué no le das vueltas y lo decides mañana? ¿Le doy vueltas a mi camión? No. Es una expresión. Quiere decir que si te vas a la cama y lo piensas, mañana, cuando te despiertes, tal vez sepas lo que quieres hacer. ¡Sorpresa, Caillou! Pero en la mañana, Caillou aún no sabía cuál juguete sería la mejor sorpresa. ¿Caillou triste? Es que no sé qué llevar, Rexy. La señorita Martin dijo que lleváramos lo que quisiéramos. Pero lo que quiero es que sea una sorpresa para todo el mundo. ¡Sorpresa! ¡Papi! ¿Sí? ¿Podrías hacerme un favor? ¡Claro! ¿Qué quieres? Y mi abuelo usaba esta brújula cuando se iba de campamento. Para no perderse. Señorita Martin, mi grillo de la suerte no está en su jaula ¡Millo! ¡Lo encontré! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Bien hecho! Con el grillo de Clementine guardado en su jaula, llegó el turno de Caillou para mostrar y contar. ¿Caillou? Lo que trazo para mostrar y contar es algo muy grande. ¡Sorpresa! Iba a traer uno de mis juguetes, pero con mi hermana Rosie me divierto más que con cualquiera de mis juguetes. Caillou el mago Gracias, abuela. ¡Mira esto, Rosie! A Caillou le encantaba que la abuela llegara de visita. Siempre inventaba algo para divertirse. ¿En qué mano está el globo? ¡En esa! ¡Es magia! ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! Veo que ya descubriste el truco, Gilbert. Lo dejaste caer en el sofá cuando lo tenías en la espalda. ¿Me enseñas cómo hacer trucos de magia? ¡Oh! ¿Así que quieres ser mago, Caillou? ¡Sí! Rosie me ayudará y haremos trucos para papá y mamá. ¡Sí! A Caillou y Rosie les emocionaba la idea de hacer un espectáculo de magia. Pero Caillou quería verse como un mago verdadero. ¡Quiero una varita mágica y una capa! De seguro encontraremos algo en la casa que nos sirva. ¡Vamos a buscar! ¿Qué tal esto como varita mágica? Es una pajilla. Caillou no creía que una pajilla pudiera funcionar. ¡Rosie, sed! Abracadabra, abracacer, le daremos a Rosie algo rico de beber. ¿Tú no quieres también, Caillou? No, gracias, abuela. Voy a buscar una capa. ¡Ay! ¿Caillou? Mira, encontré una capa. ¿Qué es eso? ¡Magia! Eso no es magia, Rosie. ¡Es... ¡Gilbert! Hasta Gilbert se sabe algunos trucos de magia. Pero antes de hacer más trucos, tenemos que guardar todas estas toallas. ¡Sí, abuela! Vengan, les enseñaré a doblarlas. ¡Sí! Gracias, Caillou. ¿Ya empezamos el espectáculo de magia? Solo te falta otra cosa. Caillou ya tenía su varita y su capa. No creía necesitar ninguna otra cosa. ¡Guau! ¡Un sombrero! Sí, el sombrero de copa de tu papá lo usó cuando se casó con tu mamá. Pero creo que no le importará si lo tomamos. ¿Cómo me veo? Espléndido. Pareces un mago de verdad, Caillou. ¿En qué mano está la pelota, Rosie? ¡Uh! ¡Ella! ¡Es mía, Gilbert! Creo que ese truco no funciona con una pelota que rebota, en especial si Gilbert está cerca. ¿Por qué no mejor desapareces otra cosa como el conejo? Mmm, no. Algo más grande. ¡Grande! Ya sé. Podría desaparecer a Rosie. Te escondes detrás de mi capa. Y cuando diga las palabras mágicas, te metes bajo la mesa, ¿sí? ¡Qué gran idea! Si le ponemos un mantel a la mesa, nadie podrá ver a Rosie escondida ahí. Iré a buscar uno. ¡Abracadabra! Ya, Rosie. Escóndete bajo la mesa. No, Rosie. Te tienes que meter bajo la mesa. Mira. Obsérvame. ¡Abracadabra! ¡Caillou! ¡Ya te vi! Listo. Eso nos servirá. Ahora necesitas público. Voy a traer a mamá y a papá. Escucha, Rosie. Esta vez métete bajo la mesa cuando diga, ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! Gilbert, te estás arruinando mi truco. ¿Cómo va nuestro pequeño mago? La abuela dice que has estado ensayando un truco. ¿Podemos verlo? Caillou no estaba seguro de poder hacer el truco. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Bueno. ¡Gracias! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Ah! 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 ¡Abracadabra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abracadabra! ¡Rosie desaparecerá! ¡Tarán! ¡Es sorprendente! ¿A dónde se habrá ido? Espero que puedas reaparecer a Rosie, porque no querrá perderse su refrigerio. Caillou no sabía qué hacer. No había ensayado cómo reaparecer a Rosie. ¡Abracadabra! ¡Rosie, vuelve ya! ¡Vuelve ya, Rosie! ¡Bien hecho, Caillou! ¡También tú, Rosie! ¡Bravo! Y ahora los pequeños magos tienen que ir a la cocina por su refrigerio. ¡Sé hacer otro truco de magia! ¡Desapareceré mi refrigerio! ¡Abracadabra! ¡Gracias! ¡Haz un espectáculo! ¡Soy Caillou el Magnífico! ¡Feliz estoy aquí! ¡Magia y trucos yo haré y desapareceré! ¡Y un gancho yo voy a dar sorpresas! ¡Tú verás! ¡Tendrás que ver de cerca! ¡Sé que no lo creerás! ¡Magia! ¡Magia! ¡Eso me gusta hacer! ¡Magia! ¡Magia! ¡Un truco yo haré! ¡Vean todos cómo le pongo la mascada a Gilbert! ¡Ahora diré las palabras mágicas! ¡A la casan! ¡A la casin! ¡Mírenme! ¡Y ¡pum! ¿Dónde está Gilbert? Divertido es dar un show, hazlo tú también. Llama a tus amigos, soy feliz tú vas a ser. Canta, baila, actúa, guitarra aprenderás. Intenta algo más y una estrella tú serás. ¡Magia! ¡Magia! ¡Eso me gusta hacer! ¡Haz lo que a ti te gusta y un show podrás tener! El castillo de Caillou. Caillou jugaba a castillos y dragones con Teddy y Gilbert. ¡Cuidado, Teddy! ¡Hay un dragón en la cama! ¡No, Gilbert! ¡Quédate! ¡Tú eres el feroz dragón! Solo que Gilbert no quería jugar. Necesito un dragón. ¡Mami! ¿Has visto a Gilbert? No, no lo he visto. ¡Gilbert! ¿Qué hiciste? ¿Te escondiste? Parecía que Rosie se divertía. Caillou decidió averiguar qué estaba haciendo. ¡Sándwich para muñeca! ¡No, Caillou! ¡Rosy juega con soldado! Pero necesito un soldado que salve a Teddy del dragón. ¡No! ¡Tiene hambre! Escuchen los dos. Compartan sus juguetes. Busquen cómo jugar juntos. Las cajas le dieron a Caillou una maravillosa idea. ¡Mami! ¿Puedo usar las cajas? Voy a construir un castillo. Sí, pero tú y Rosie tienen que compartir y jugar juntos. Sí, mami. ¿Quieres jugar algo conmigo, Rosie? ¿Muñecas? No, no muñecas. Dragones. ¡Ruah! Caillou se sintió mal. No había querido asustar a su hermanita. No te asustes, Rosie. Ten. El soldado te protegerá del feo dragón. Gilbert será el dragón. Y esas cajas serán nuestro castillo. ¿Quieres ser una princesa, Rosie? ¡Princesa Rosie! Y yo voy a ser el príncipe. Pero primero hay que construir el castillo. ¡Luz y la princesa! ¡Luz y la princesa! ¡Luz y la princesa! ¿Caiú? ¿Sí? ¡Ya te vi! ¿Cómo está quedando el castillo? Necesitamos unas ventanas. ¿Nos ayudas? Sí, claro. Iré por unas tijeras. Enseguida vuelvo. ¡A ver! ¡Ya lo tengo! ¡Luz y la princesa! ¡Rosie tiene rojo! Caillou compartió los colores con Rosie Muy pronto, las cajas parecían un castillo de verdad ¡Bien hecho! ¡Ups! ¡Hay alguien atrapado en el castillo! Ahora que el castillo estaba terminado, Caillou decidió que ahora sí debería parecer un castillo de verdad Iré arriba a buscar ropa de príncipe ¡De acuerdo! ¿Y qué opinas, Rosie? ¿Buscamos ropa adecuada para una linda princesa? ¡Sí! ¡Soy el príncipe Caillou! ¡Y este es mi castillo! Caillou se sentía como todo un príncipe ¡Rosie, princesa bonita! Ya estaban listos para jugar en el castillo El feroz dragón no podrá entrar a nuestro castillo, princesa Rosie Pero, ¿dónde estará ese dragón? Caillou, el dragón allá está Se durmió frente a la puerta del castillo No podremos salir El dragón se durmió ¡Ya sé qué hacer! Dragón, despierte Está bloqueando la puerta ¡Adiós! 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 ¡Mira! ¡El dragón despertó! ¡Ven, Gilbert! ¡Trata de entrar al castillo! ¡Gilbert, no era un dragón demasiado bueno! El dragón se durmió Necesitamos un dragón que no se quede dormido siempre ¿Qué les parecerían dos dragones lanzafuego y lanzacosquillas? ¡Kaillou! ¡Ayudas! ¡Basta, dragón! ¡Suelta la princesa Rosie! ¡Oh, no! Es el valeroso príncipe ¡No, dragón! ¡Vete! Sí, ahora les haremos cosquillas Y el príncipe Caillou y la princesa Rosie se divirtieron jugando juntos en su castillo Y persiguiendo dragones todo el día ¡Suscríbete al canal!